Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te apetece tomar un café, porque todavía es hora de tomar café, son seis y media de la mañana, el Born, ¿por qué me citas en el Born? Pues porque cuando llegué a Barcelona me movía muchísimo por aquí, aparte me trae muy buenos recuerdos, con la hora de Teatro Mexicatas nos estuvimos presentando aquí en el escenario Espai Rosa, me cito la mascarilla. Y eso, y tengo muy buenos recuerdos. Me gusta mucho aparte del barrio, me encantaría poder vivir aquí. Porque estás viviendo fuera de Barcelona ahora, ¿no? Vivo fuera de Barcelona, vivo en Gabá. Estuve viviendo tres años en Barcelona, que fueron los años que estuve estudiando. Y luego me mudé a Casteldefels, y luego me acerqué un poquito más a Barcelona y llegué a Gabá. ¿No eres de la Ciudad de México? No. ¿De dónde eres? Soy norteña fronteriza de Tijuana. ¿Tijuana? ¡Wow! ¿Y pero has vivido en Ciudad de México? Jamás. ¿Jamás? Jamás. Mi padre sí que es de la Ciudad de México, él migró desde pequeño a Tijuana, buscando oportunidades, y se quedó ahí. Y ahí conoció a mi madre, que mi madre sí que es baja californiana de herencias, o sea, toda mi familia por parte de mi mamá son de Baja California de toda la vida. Tijuana es que es muy peculiar. Tijuana es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy pintoresca la ciudad. Es una ciudad muy joven, tiene 132 años, dos millones de habitantes, es la frontera más transitada mundialmente. Entonces mucha gente va a Tijuana con la intención de cruzar la frontera y buscar el sueño americano. Pero en sí, Tijuana hay un ambiente padrísimo que extraño mucho. Y aparte que es eso, que toda mi familia materna son de Baja California de toda la vida y nos conocemos prácticamente todos. Tengo dos hermanos, entonces eso hace que conozcamos todavía más gente y eso pues se extraña muchísimo. ¿Cómo es el gentilicio de Tijuana? ¿Eres tijuana? Soy tijuanense. 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 Pues bueno, yo estudié en el CAEN, en el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, en Tijuana, que era una diplomatura de un año. Empecé por ahí cuando terminé el bachillerato y mi intención después de terminar ese año era irme a la Ciudad de México a estudiar Artes Escénicas. Pero ¿sabes qué me pasó? Me dio mucho miedo. Me dio miedo, me dio respeto por toda la información que llegaba de la capital a la provincia, al norte. Pues claro, pintaba en la ciudad como insegura, violenta y me daba mucho respeto mudarme a la capital sola. Entonces otra opción era irme a Los Ángeles, que lo tengo cerca, a tres horas en coche, pero la cultura me echaba para atrás. Entonces mi hermana, que siempre ha sido muy aventurera, ella había venido de mochilazo a España, había estado en Madrid y en Barcelona, me metió la idea en la cabeza de oye, ¿por qué no te vas a Madrid o a Barcelona? Y yo, bueno, pues no estaría mal. Yo solita me mentalizé a que vendría por un año. Me puse a buscar escuelas de teatro, di con el colegio del teatro, que es donde estudié y dije, bueno, vi el plan de estudios, tres años, digo, voy un año, lo pruebo, si se me da bien y paso de año, paso de curso, sigo. Y también el catalán, que sabía de la existencia del catalán, pero no tenía ni idea. O sea, conocía solamente a un catalán en Tijuana, el padre de una amiga. Y cuando lo escuchaba hablar, me daba miedo porque era súper expresivo y siempre parecía que estaba como enfadado por el catalán. Y decía, bueno, pues, muy, sí, muy seco. Y decía, bueno, tengo la referencia de Jorge y de la Yaya, su mamá también estaba en Tijuana, y eran los únicos que conocía. Entonces, pues bueno, dije, va, me animo y me lancé y me vine. Entonces, el hecho de que las clases fueran en catalán y eso, ¿no te he hecho para atrás? ¿No pensaste que fuera un problema? Pues no, no, la verdad que no. También, cuando hablé a la escuela por teléfono, me dijeron que el primer año eran más flexibles en ese sentido, que igual algunas clases también las daban en castellano y que no tendría problema. Lo que sí es que corrí con muchísima suerte porque la gente de mi promoción me ayudó muchísimo. Me ayudaron muchísimo. Mi mejor amiga, ahora, la conocí en el Culegi del Teatro y ella me hacía de traductora, valenciana, me hacía de traductora del catalán al castellano. Y luego también hice algunos cursos de la generalidad, que me ayudaron bastante. Y pues bien, la verdad que bien. O sea, sí que hablo el catalán, pero me fue una miqueta de vergoña, porque no tengo muy vocabulario, pero me entendía. Y lo que también me pasa es que muchas veces me ven, me ven mi cajito y dicen, ay, esta niña no es de aquí, esta niña, esta chica no es de aquí, y me cambian el chip y me hablan en castellano. Pero bueno, lo que sí que he notado es que los catalanes agradecen muchísimo que hables el catalán. Lo valoran mucho, 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 mucho. Y eso me causa admiración. Y el idioma es precioso, es muy bonito. Mi palabra favorita, tendreza. Es que me encanta, me gusta mucho. Lo que sí es que tengo que conseguir eso, que la gente me siga el juego y poder mantener una conversación en catalán. Sin que cambien el chip y me hablen en castellano, que a veces también cuesta. Claro, claro. De Tijuana directamente, sin pasar por la Ciudad de México, te trasladas a Barcelona, al Clash y del Teatro. ¿Y de esto cuánto se nos hace? Un buen, 15 años. 15 años. Llegué un 28 de septiembre del 2005. O sea, ya estoy a puntito de cumplir los 16. Marisol, eres catalana. ¿No? Pues me dicen que cuando cumplan los 22, que es a la edad que llegué aquí a Barcelona, que ya seré mitad y mitad. Mitad mexicana y mitad catalana, pero no soy ni de aquí ni de allá. Soy ahora una mezcla ahí con una identidad particular. Y eso me gusta mucho. Y me quedé por amor. La intención era terminar los tres años y irme a la Ciudad de México a buscar trabajo. Pero me quedé en Cataluña por amor. Y fue cuando me trasladé a Casteldefels, empecé a hacer vida, bueno, de sí, de pareja. Y me alejé un poco del teatro. Por unos años hice un parón, empecé a trabajar de otras cosas, porque también se cruzó la crisis del 2008. Me puse a trabajar de lo que fuera. He trabajado de pendienta, de camarera, de teleoperadora, de administrativa, ya sabes. En esta profesión es lo que hay. Y cuando te sale algo, pues bueno, te agarras a eso e intentas salir adelante. Pero sí tuve un parón importante del 2009 al 2013, hasta que fundé mi propia compañía de teatro en Gabá. Cuando me fui a vivir a Casteldefels y luego di el salto a Gabá, me entró otra vez el gusanito de, oye, el teatro, ahí está pendiente, qué voy a hacer, lo tengo que retomar. Yo me vine a estudiar teatro, yo quiero ser actriz. Y junto con dos colegas, amigos, que quiero mucho, formamos una compañía de teatro en Gabá. Y nos dieron una residencia, tenemos una residencia artística en el Espai Maragal, que es donde hacemos todos nuestros ensayos. Llevamos unas cuantas, bueno, también hacemos de productora, de pequeña productora, producimos nuestros espectáculos y los giramos por lo que es Cataluña, España, incluso hemos ido a México y a Estados Unidos. Sí, es mucho sacrificio, es mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero de mica en mica se omplia la pica y uno hace de todo. ¿Cómo lo traducirías eso al mexicano? Pues, ¿cómo sería? De poco a poco se llena, pues la pica, ¿no? Es el zinc, sería en Tijuana, el zinc. El zinc, tenés mucha, mucha influencia de fábrica, ¿no? Sí, sí, es lo que pasa en Tijuana, que es la cultura en Tijuana, en Baja California, bueno, en la frontera, la cultura fronteriza en México es muy diferente a la cultura del resto del país. ¿Por qué es eso? Es una mezcla de la influencia de Estados Unidos con la cultura mexicana en sí. Sí, entonces tenemos ahí, hay mucha gente que no lo entiende, que dice, no, es que ustedes se creen gringos y no, no es eso, es que estamos tan cerca y nos llega tanta información que tenemos ahí una mezcla de culturas que para nosotros es normal. Porque yo crecí cruzando la frontera dos veces a la semana, a comprar el súper, a ir a visitar a mi tía y a mi prima, a echar gasolina, a pasar el domingo, entonces para mí siempre ha sido normal. Incluso tengo entendido que hay estados del norte que están pidiendo la independencia o están trabajando para la independencia, cuéntame algo de eso. Baja California es uno de ellos. Sí, a mí se me asemeja mucho a Cataluña, pues bueno, yo creo que es más que nada es una cuestión económica, todo es muchísimo más caro en Tijuana que en el resto del país, los impuestos, el IVA, o sea, yo creo que va más por ahí, de que entra muchísimo dinero a Tijuana y pasa como aquí, que se va al resto del país. Me decías que te daba como respeto ir a la Ciudad de México por las noticias que te llegaban, pero a mí me suena, quizás por las películas, como que Tijuana también es inseguro, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 es así. Anteriormente, cuando yo vivía en Tijuana, no había tantos casos de violencia y era un poco más segura. O sea, yo recuerdo ir sola en el coche o ir a la tienda caminando y no me pasaba nada, jugar con mis amigos en la calle y no pasaba nada. Pero de un tiempo acá, unos 10 años, sí que se volvió una ciudad muy insegura y muy violenta. Y es eso, yo lo veo ahora desde lejos y digo, ¿cómo me daba miedo irme a la Ciudad de México ahora como está Tijuana? Y también, ¿cómo me daba miedo irme a la capital cuando me he venido tan lejos? Y me ha costado mucho reconocer que he sido valiente porque la gente me lo dice. Pero es que qué valiente, tan pequeñita, tan chiquita y te fuiste tan lejos, te separaste de tu familia, aquí estoy sola, no tengo ni una prima, ni nada cercano, familia. Y yo decía, tampoco es para tanto, no veo el porqué de que me digan o quieran reconocer que he sido valiente. Pero luego, con el paso del tiempo, al ver que mis sobrinas se hacen mayores, que son adolescentes, que mis padres también se hacen mayores. Mi abuela, ahí sí es un poquito alto el precio que hay que pagar el sacrificio, ¿no? Pero tengo la fortuna de poder ir una vez al año a visitarlos. Ahora con la pandemia, pues no, llevo dos años sin ir, pero espero poder ir a Navidad, a ver si tengo suerte. Y el tema de la seguridad, ¿aquí te has podido relajar? Sí, y tan, sí, sí, sí. Yo cuando llegué aquí esto era jauja. Yo salía de fiesta, volvía sola en metro a las 5 de la mañana, caminaba sola a mi casa y sin ir con la preocupación de, ay, alguien viene detrás de mí o cero, o sea, súper bien. Incluso ahora que ha subido un poquito la inseguridad aquí también en Barcelona, sigo estando más tranquila, no se compara con la inseguridad que tenemos en México. ¿Cuál es la experiencia de Mexicatas? ¿Cómo surge y cómo te llega a ti la propuesta de Mexicatas? A ver, yo no soy una Mexicata original, yo no soy del reparto original. Yo llegué a Mexicatas por Sergi. Se ve que hubo una baja de una de las actrices y como yo ya conocía a Sergi, me invitó al proyecto. Me invitó al proyecto a sustituir a esta compañera. Me presentó al director, Antonio Calvo, majísimo, y comencé con los ensayos. Lo que sí es que yo ya había visto la obra. Yo fui a ver a mis compañeras, al Paz Andaru, cuando la estrenaron, que tuvieron tres funciones, y no sabes, o sea, salí de ahí llorando. Bueno, me sentí tan identificada que por más que todas son de la Ciudad de México, han estudiado en la misma escuela, en el ENAT, y los temas que tratan son más relacionados con la Ciudad de México, yo me sentía una de ellas. Decía, sí, yo no soy de la Ciudad de México, soy del norte, pero es que es lo mismo. Y me sentí como arropada de decir, no soy la única que pasa por esto, no soy la única que tiene nostalgia, no soy la única que extraña, hay más. Hay más mexicanas aquí, actrices. Y ni me pasó por la mente de, ay, estaría bonito que yo pudiera estar con ellas o formar parte de la compañía. Ni me pasó por la mente porque no creía que ninguna de las compañeras pudiera dejar un proyecto tan bonito como Mexicatas. Nunca va a haber una baja aquí. Ajá, no, ¿quién se va a ir? No, ni de broma, aparte, las veías en el escenario y todas tan compenetradas, tan conectadas, se veían hasta, o sea, súper amigas, y yo, ay, qué bonito, pero no, Marisol, o sea, ¿quién va a dejar eso? Nadie, ¿no? Impensable. Entonces, Sergi Belbel, que ya te conoce, cuando hay una baja, te llama y te propone... Ajá, me propone formar parte de Mexicatas, y yo feliz. Y yo estaba en México, acababa de aterrizar en Tijuana, y recibí una llamada diciéndome eso, que si quería formar parte de Mexicatas. Y yo, claro que sí, por supuesto, ¿te interesa? Y yo, por supuesto, ¿dónde firmo? ¡Claro! Y cuando volví de México, nos pusimos con los ensayos. Ahí conocí a Antonio, al resto del equipo técnico, a mis compañeras, porque no las conocía. Yo en realidad no conocía ninguna. Claro. De hecho, tú llevabas más tiempo aquí que ninguna de ellas. Más tiempo que... Ajá, sí, sí. Yo creo que soy la que lleva más tiempo aquí. Luego sigue otra compañera, Esmeralda, creo que llevaba 14 o 15 años igual. Pero es eso, que no habíamos coincidido en tanto tiempo. O sea, yo no sabía de la existencia de ellas, y yo creo que ellas tampoco sabían de mi existencia. Hasta el 2018, que es cuando se retoma Mexicatas, empezamos con los ensayos y estrenamos en Giratarrega. ¿Y éxito? Sí. Fue muy bien, la verdad. La aceptación del público, increíble. Los catalanes riéndose, porque es que nos metemos mucho. Nos metemos mucho con ustedes y también nos metemos con México, con los dos. Pero muy agradecidos. ¿Tú crees que los catalanes se saben reír de ellos mismos? Sí, lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado en las funciones de Mexicatas. Tanto en Tárrega, en Tárrega fue un éxito. El teatro lleno, la risa, las carcajadas de la gente. Y también haciendo temporada. Haciendo temporada en el escenario Ibrosa también. Ahí te das cuenta cómo reacciona el público, en qué momento se ríe. Es muy divertido, muy divertido. Ojalá puedas ver alguna función algún día. Por supuesto. No me lo perderé. ¿De futuro? ¿Future plans? Pues ahora estoy trabajando en un nuevo monólogo de un dramaturgo mexicano, Humberto Robles. Que estrenaremos el 19 de septiembre en el Atrium de Viladecans. Wow. Entonces ando con los ensayos, con todo lo que conlleva un montaje. ¿Y un monólogo? Bueno, ya anteriormente hice un monólogo de Frida Kahlo. Lo hice aquí en Barcelona. Hicimos cuatro temporadas en la Sala Fénix. Fuimos girando por Cataluña, por España. Y con él fue con el que fuimos a México, a Baja California. Y cruzamos y también lo presentamos en San Diego. ¿Y era una producción de tu compañía? De nuestra compañía, sí. Felicidades. Ay, gracias. Qué bueno. ¿Y ese monólogo todavía está vivo? ¿Se puede ver? El monólogo de Frida por ahora no. Hicimos 80 presentaciones. Ahora no. Sí que nos han llamado de Cantabria para volver a presentarlo. A ver si en octubre se da. Y ahora pues estamos con este nuevo monólogo, que es una tráfico media. También lo firma Humberto Robles, igual que el monólogo de Frida Kahlo. Es el dramaturgo mexicano más representado mundialmente. Muy buen amigo. Y estoy contenta porque tengo muchas ganas de hacer cosas. Y estás haciendo cosas. Sí. ¿Consideras que te está yendo bien? Pues sí. Sí, sí, sí. Sí me está yendo bien y lo he estado buscando yo también. Porque no te puedes quedar esperando a que te lleguen las oportunidades del cielo. Uno también se tiene que mover. ¿Tú crees que cuando estás fuera de tu zona de confort, de tu Tijuana, en mi caso, mi Barcelona, nos movemos más? Sí. O sea, ¿puede que no te hubieses movido tanto si te hubieses quedado en Tijuana? Puede ser. Igual me hubiera tirado, me hubiera jalado la sociedad y me hubiera casado en Tijuana. Igual ahora ya tendría tres hijos. Me hubiera hecho otro tipo de vida. Otra vida. A ti de 22 años, ¿sabes? Si pudieras hablar con tu yo de 22 años de Tijuana, le dirías, haz esto que te va a ir bien. Sí. Sí, no me arrepiento de haber venido a Barcelona. Le daría una palmadita en la espalda y le diría, tranquila, todo va a estar bien. Sí. Y vale la pena, ¿no? Y vale mucho la pena. Hay sacrificios, sí. Buscarte la vida, ¿no? Sí. Pero vale mucho la pena. La llamita esta que está encendida y el movimiento hace que no se apague. Y también el desafío, ¿puede ser? También, sí, el ponerte retos, el decir, ¿lo puedo conseguir? Claro, es que todo se puede conseguir con esfuerzo y dedicación y constancia, que es muy importante, la constancia, puedes lograr lo que te propongas. ¿Para cuándo podemos ver el monólogo? El monólogo lo estrenamos el 19 de septiembre. ¿En el Ateneu? En el Atrium de Vila de Cáncer, en la Sala Petita. Ah, la Sala Petita. En la Petita, sí. Es gigante, sí. Yo creo que tiene... ¿Novecientas? Sí, novecientas y pico butacas. ¿Pero planes personales de regresar a México alguna vez? ¿O te quedas aquí? Mi sueño sería vivir tres meses en Tijuana, en México y nueve en Barcelona. Eso sería ya mi top, así, mi sueño máximo es eso, es poder vivir tres meses allá y nueve aquí. ¿Es como tener un piececito aquí y otro allí? Sí. Y más que nada, para no perderme a mis sobrinas, que es donde me doy cuenta cómo pasa el tiempo. O sea, yo cuando llegué a Barcelona, al año nació mi primera sobrina. Ahora ya tiene quince años y no... he perdido todo lo que son reuniones familiares, sus cumpleaños. De hecho, hay una de mis sobrinas que no he ido a ninguno de sus cumpleaños en estos años, o sea, en este tiempo. Y mi ilusión sería esa, poder pasar los cumpleaños de mis sobrinas, vivir tres meses ahí y combinarlo con nueve acá. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves posible? Sí, sí, claro que lo veo posible, sí. La idea sería encontrar ese equilibrio de ir montando producciones propias, hacer gira aquí en Cataluña y España y que sea la excusa perfecta para llevarla a Baja California. ¿Se puede decir que tienes el corazón partido? Un poquito, sí. ¿O tienes dos corazones? Me gusta más eso, tengo dos corazones, sí, tengo dos corazones. Bueno, no es mío eso, eso es del doctor Palay Vilar, un catalán que se fue refugiado a México con once años y ahora tiene 83 años y una entrevistadora le preguntó eso. ¿Usted tiene el corazón partido? Y él dijo no, tengo dos corazones, que es mucho mejor. ¿Qué temer uno? Pues sí, sí. Pues los que amamos Cataluña y los que amamos México podemos decir eso, que tenemos dos corazones. Sí, es que no eres ni de aquí ni de allá, no puedes decir oye soy catalana o soy mexicana, así en no, porque ya es una mezcla, ya tu identidad está mezclada y sí, queda perfecto decir que tenemos dos corazones. ¿Eres mexicata? Soy mexicata. Marisol, ha sido un placer conocerte, espero que tengas muchísima suerte en todo y que consigas eso, de estar tres meses en Tijuana y nueve meses en Barcelona. Eso espero y muchísimas gracias a ti también por invitarme y por pasar este rato, que ha estado muy bien, la plática. Un café maravilloso y a ver si tenemos la ocasión de encontrarnos encima del escenario, que eso ya sería genial. Ya verás que sí, seguro, 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 seguro. Y mucho éxito para ti también. Pues mira, te doy un abrazo. Marisol, qué bien. Nos veremos prontito. Claro que sí, ya sea aquí o en México. Va, pues te dejo aquí, que disfrutes de la maravillosa vista que tienes aquí, que es la... Qué bonito. La Catedral del Mar. Total, de verdad. Hasta muy prontito. Chao, gracias, Josep. Chao. 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 Chao.